en este momento en nuestras redes sociales o simplemente yendo a nuestro sitio web www.tfkmfoundation.org que estamos hablando del gran evento anual Operation Back to School organizado por TFKM Foundation que va a ser el 4 de agosto a partir de la 1 de la tarde, como lo ha explicado Giovanni, no hay necesidad de una pre-registración, no necesitamos eso, tampoco verificamos ningún tipo de documentación de que vive en el área o que tenga el niño que esté estudiando en la escuela, lo único que necesitamos es que usted lleve a su niño, esté preparado para pasar un rato agradable y por supuesto apoyar a todas estas empresas que nos apoyan a nosotros. Vamos a seguir hablando con Giovanni más tarde, aproximadamente como unos 20-30 minutos del evento de Operation Back to School, quienes son otras empresas que están afiliadas y también del centro TFKM4U, así que vamos a hablar de todo esto, pero le doy la bienvenida al ingeniero Miguel Padilla de CBT College, ¿cómo está usted en la tarde de hoy? Muy bien, buenas tardes a todos. Nos alegra tenerla nuevamente aquí en esta tarde de hoy hablando de esta gran institución que también le damos las gracias a su presidenta Mónica Llerena y a todo su equipo de que un año más estén colaborando con nuestra actividad. Y de las personas que tienen una idea general de lo que hace CBT College, explíquenos un poquito más de los programas que también ofrecen, porque sabemos que tienen bastantes programas que ofrecen en CBT College. ¿Cómo no? Antes que todo quería decirles que CBT College es una institución ya con varios años, alrededor de 31 años brindando servicio a la comunidad y ofreciendo programas técnicos, programas en el área de la salud, programas de networking y programas de business. Es decir, que es una institución que cubre muchos campos de alta demanda actualmente en el mercado laboral. Nosotros en CBT College tenemos la característica de que nuestros grupos son grupos pequeños y aquellos que tengan la posibilidad de pasar por la escuela tienen la posibilidad también de entrar a un aula y participar de una clase. Tenemos el ClassPass para aquellas personas que deseen ver cómo se desarrollan las actividades en nuestra institución. Esa posibilidad está abierta para todos. En el campo de la electricidad existen dos programas regulares con créditos. Nuestra institución está acreditada por el Departamento de Educación y por otra institución que acredita los coles privados. Nosotros tenemos instalaciones de laboratorio que están equipadas con la tecnología que los estudiantes se van a encontrar una vez graduados en el campo que ellos estudiaron. Es decir, que van a ir de una vez a la vida real de lo que ellos hacen así. Correctamente. Nuestros profesores son profesores que tienen la experiencia práctica. La mayoría son ingenieros que han llegado a este país y se han insertado en la parte del aire acondicionado, de la electricidad. Así que tienen una excelente preparación. Quería decirles también que hay un curso de ocho meses. Un curso de ocho meses que el estudiante va a salir con un diploma de técnico electricista. Para aquellas personas que estudiaron la carrera, por ejemplo, de electricidad o aire acondicionado en su país, pero necesitan tener conocimiento de los códigos de este país, de los materiales que se usan, esa posibilidad está abierta para que ellos vengan a la escuela y puedan adquirir esos conocimientos. Es decir, que una persona que de pronto ya es electricista en cualquier otro país de Latinoamérica, Centroamérica, vienen acá, pueden en tan solo ocho meses ya ser técnicos en electricidad. Claro. Con su conocimiento, pero bajo los códigos de los Estados Unidos. Correctamente. Ok. También hay muchas personas que llevan años trabajando en el sector de la electricidad, pero no tienen un papel de una institución que lo avale. Y el salario siempre se ha mantenido en un nivel bajo. Ya cuando usted tiene un diploma de una institución acreditada en los Estados Unidos, las cosas van a cambiar. Esa es la necesidad de ir a estudiar. Y aquellas personas que no tienen conocimiento de la electricidad y quieren tener un oficio en los Estados Unidos, un oficio, por ejemplo, de la electricidad, de acuerdo al Departamento de Labor de los Estados Unidos, es una de las carreras con más alta demanda en el mercado laboral. Están por encima del promedio de muchas carreras. Entonces, tenemos dos cursos. El curso de ocho meses y un curso de asociado, que sería un año más. Que ese es el que vamos a hablar después para que nos profundice en ese curso. Perfecto. Y queremos también preguntarle algo, Ingeniero Miguel, ¿cuántos campos tiene aquí el Instituto Civity College? ¿Cuántas sedes? Tenemos tres sedes. Una sede en Hialeah, en la otra en Flyer y en la otra en Cotler Bay. Sedes que ofrecen, en el website de nosotros pueden ver las carreras que se ofrecen en cada una de ellas. En el caso de Hialeah, carreras técnicas, está de aire acondicionado y electricidad y networking. Igual que en Flyer, tanto diploma como asociado, en Cotler Bay tenemos electricidad, carreras médicas y no tenemos el asociado de electricidad en estos momentos, pero se está trabajando para adecuar la facility para procesar ese programa. Perfecto. Y un número de teléfono donde nos podamos comunicar, que nos den también mayor información de cada campus y de las inscripciones y los horarios de atención. Correcto. El número de teléfono es 786-693-8803. Tenemos el website www.cbt.edu. Ahí pueden tener información sobre los horarios de clase, los programas que se ofrecen. Muchas gracias. Vamos a regresar dándole una extensión al otro programa. Ahí también.